Hola, mi nombre es Andrés Rojas y en este video tutorial vamos a explicar cómo extraer fechas del medio de cadenas de texto. Para ello, yo he diseñado un sencillo ejemplo, el cual contiene varias cadenas de texto y dentro de ellas se encuentran algunas fechas contenidas para posteriormente extraerlas y colocarlas en alguna celda particular y después hacer cálculos de fechas con ellas. Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar tres funciones de la hoja de cálculo, las cuales son extrae, sustituir y hallar para posteriormente extraer esa fecha de esa cadena de texto y colocarla en una celda diferente a la primera. Entonces, el objetivo del ejercicio es utilizar o identificar un patrón que nos indique en dónde comienza nuestra fecha y en dónde finaliza. En este caso, sería el guión el que nos estaría enmarcando la posición de inicialización de nuestra fecha y la posición de finalización de nuestra fecha. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es utilizar la función sustituir, la cual nos permite reemplazar un carácter dentro de un conjunto de caracteres y reemplazarlo por otros caracteres. Básicamente, esta función lo que está diciendo es que le pasemos una referencia a la celda que contiene nuestro texto en donde vamos a hacer nuestro reemplazo y posterior a ello le vamos a decir que el reemplazo lo va a hacer, aquí vamos a dar a aceptar porque lo salté, el reemplazo lo vamos a hacer sobre el carácter de finalización de nuestra fecha. En este caso, sería nuestro segundo carácter. Ahora, lo que vamos a hacer es a colocarle como tercer argumento el texto que queremos reemplazar, es decir, que nos lo coloque como un espacio vacío en donde encuentre nuestro carácter de finalización. Pero como hay dos caracteres, debemos decirle o debemos ocupar el cuarto argumento de la función sustituir, la cual nos permite decirle a la función en qué ocurrencia queremos que haga el reemplazo. Entonces, simplemente vamos a definir el número de dos para que en el primero y en el segundo, es decir, en este segundo, lo reemplace por el espacio vacío. Vamos a cerrar toda nuestra función sustituir y después vamos a alargarla toda la celda para verificar que lo que está extrayendo la función sustituir es una cadena de texto similar a la primera, pero omitiendo el carácter de finalización de la fecha. Ahora, lo que vamos a hacer es a reemplazar o ajustar nuestra fórmula con la función extraer. En este caso, esta función lo que me permite es extraer cierto número de caracteres de otro conjunto de caracteres o de una cadena de texto. Básicamente, esa cadena de texto que le estamos pasando como argumento a la función extrae, en este caso es esta, es la función o lo que retorna la función sustituir. En este caso sería toda esta cadena de texto, pero sin este guión de finalización de fecha. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es a indicarle la posición inicial en donde queremos empezar a extraer nuestros conjuntos de caracteres, es decir, los que componen nuestra fecha. Es decir, debemos identificar este guión o la posición de este guión dentro de todo este conjunto de caracteres. Para ello, vamos a utilizar la función hallar, la cual nos permite conocer la posición de un carácter dentro de un conjunto de caracteres. Vamos a decirle que nos busque este carácter en todo este texto que nos está devolviendo la función sustituir. Vamos a copiarla y vamos a pegarla. Y después simplemente lo que vamos a hacer es a cerrarla y vamos a evaluar lo que nos está devolviendo la función hallar. Vamos a oprimir F9 del teclado. Vamos a correr esto para abajo un segundito. Y lo que nos está devolviendo es que este carácter se encuentra en la posición 23 dentro de todo este conjunto de caracteres. Entonces, ahora retornamos nuevamente nuestra función y vamos a decirle que le sume el valor de 2, ya que lo que queremos empezar a extraer nuestros caracteres sería al inicio de nuestra fecha y no después del carácter de inicialización de nuestra fecha. Es decir, queremos que se desplace el espacio vacío que existe entre el guión y la fecha y que se ubique justo después o al inicio de este 0 en donde comienza nuestra fecha. Vamos simplemente a pasarle como argumento de la función extrae el número de caracteres que deseamos extraer de este conjunto de caracteres, que en este caso sería el valor de 10, lo que compone toda nuestra fecha. 4 para el año, 2 para el mes, 2 para el día y 2 barras invertidas que identifican o separan el día del mes y el mes del año. En este caso constituye los 10 caracteres. Vamos a cerrar toda nuestra función, vamos a dar intro y lo que ya estaríamos obteniendo sería nuestra fecha particular dentro de todo ese conjunto de caracteres. Ahora lo que vamos a hacer es acopiarla en las otras celdas y ya nos aparece todas las fechas que se encuentran contenidas dentro de ese conjunto de texto, dentro de ese conjunto de caracteres. Sin embargo, tengo que decirles que esa fecha aún sigue siendo una cadena de texto. Para probarlo, vamos a utilizar la función lógica llamada estexto, la cual nos permite evaluar como argumento de esa función una cadena de texto y si es verdad que lo que pasamos como argumento de esa función es una cadena de texto, pues entonces nos ahorraría un valor de verdadero. Entonces si copiamos esta celda hacia abajo podemos darnos cuenta que lo que parece ser una fecha sigue siendo una cadena de texto. Entonces para solucionar el problema, lo que tenemos que hacer es sumarle el valor de cero a cada una de esas fórmulas que contienen esas tres funciones y después copiarla hacia abajo para que todo ese conjunto de valores sea reconocido por Excel como una fecha y no como un texto. Espero les haya gustado y servido este tutorial y espero lo puedan aplicar en sus propios casos particulares. No olviden suscribirse al canal y dar manito arriba en este video. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.